Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta su casita, me presento para todas esas lindas personitas que recién llegan a este canal, pues mi nombre es Adelita y pues espero y les guste y se queden conmigo acompañándome por mucho tiempo. Y pues bueno mis chicas y mis chicos, hoy los invito a que me acompañen a hacer limpieza y pues bueno, ¡comencemos! ¡Gracias! 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 Música Pues ya mi chica ya terminé de hacer lo que dijo de hacer lo que estaba haciendo Ya este lave mi baño y arregle mi cocina Y pues saben que ahorita quiero ponerme a hacer un poco de ejercicio Entonces las voy a invitar para que me acompañen Acompáñenme a hacer un poco de ejercicio Primero voy a estar haciendo unos restiramientos Nada más que pues yo los hago aquí en mi sala porque como tengo más espacio Voy a estar haciendo un poco de ejercicios para hombros Ok, entonces vamos a comenzar Música Música Pues ya acabé mis chicas No les grabé todo Nada más les grabé un poquito de lo que hago Este mejor En otra ocasión les grabo Un video con mi rutina De ejercicios que recién Estoy comenzando Y pues bueno mis chicas Y mis chicos Espero y este Pues les haya gustado El videito del día de hoy Y pues bueno Gracias por haberme acompañado Espero y haberlas motivado Un poquito Y pues bueno mis chicas Entonces pues nos vemos en un próximo videito Adiós Adiós